Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bertín Osborne, hundido tras la muerte de su amigo Arevalo pocos días después del nacimiento de su hijo. La muerte de Paco Arevalo llega en el peor momento para Bertín Osborne, que ha renunciado a la paternidad tras el nacimiento de su séptimo hijo. El fallecimiento de Paco Arevalo a los 76 años ha sorprendido a todos, pero a Bertín Osborne le ha llegado en el peor de los momentos. Hace unas horas que el presentador ha tenido que enfrentarse a un aluvión de críticas por la entrevista que ha dado, en Hola, donde ha asegurado que no quiere volver a ser padre, a pesar de que Gabriela Guillén dio a luz el pasado 31 de diciembre a su séptimo hijo. Ahora, tan solo tres días después de la buena nueva, el cantante ha recibido la peor de las noticias, uno de sus amigos más íntimos ha muerto. Desde hace décadas el humorista y el que fuera concursante de Max Singer, adivina quién canta han compartido numerosos momentos delante y detrás de las cámaras. Miles de chistes, aventuras, programas, shows, obras de teatro. Sin duda una larga amistad que el ex marido de Fabiola Martínez no olvidará nunca. Esta pareja de amigos ha vivido muchas experiencias juntas, pero, cuando se conocieron. Hace unos años que en una entrevista Bertín reconoció que no recordaba cuando se vieron por primera vez, pero Areva lo explicó que los dos participaron en el 1-2-3, momento en el que sus vidas se cruzaron. El humorista ahora fallecido se puso en la piel de diferentes personajes a lo largo de los años en el concurso, y en uno de ellos hacía de homosexual enamorado de Osborne. Un papel que en un principio hizo mucha gracia pero que acabó siendo muy criticado por su representación, estereotipada y afeminada. Eso sí, el cómico expresó que siempre lo hizo sin querer dañar a nadie, al igual que el resto de sus personajes. De la relación que tenían, Areva lo siempre contó que las mujeres no sólo eran el punto débil de Bertín, en su día a día, sino también cuando estaba trabajando. De hecho, el humorista confesó entre risas que al presentador se le iban los ojos cuando estaba en el teatro. Si había alguna fémina que le gustara en el patio de butacas se distraía fácilmente, y provocaba algún que otro lapsus. Y es que aunque su amistad tuvo algunos que otros altibajos, la realidad era que el cómico se deshacía en halagos con Osborne, ya que tanto su ex-mujer, Fabiola Martínez, como él estuvieron a su lado cuando falleció su mujer tras cinco años padeciendo de cáncer. Los amigos se muestran en los momentos difíciles, y tú y Fabiola estuvisteis ahí, dijo por entonces. En octubre de 2017 Areva lo sorprendió a todos los espectadores de Medieset con una inesperada confesión. Su amistad con Osborne se había roto. El humorista visitó Sábado Dilax y aseguró a los colaboradores de Telecinco que su matrimonio con Bertín está muy mal. El cómico dejó boquiabiertos a todos al reconocer que el presentador ya no le cogía las llamadas. Han pasado cuatro o cinco meses. Me siento mal porque base todo en la pareja. Cuando tienes éxito no te aventuras en otras cosas. Mi idea era hacer un nuevo espectáculo dentro de lo mismo, pero con algunas novedades, aseguró Arevalo. Tras estas palabras, Arevalo reconoció que este distanciamiento se produjo tras una instantánea, que había compartido en sus redes sociales en la que estaba en la mesa junto al rey emérito, Juan Carlos I. Parece que a la Casa Real no le sentó bien que el cómico dejara ver una faceta íntima, del marido de Doña Sofía en esa reunión en la que también posaban la infanta Doña Elena, y las hijas de Osborne tras cocinar una paella. Muy contento de hacer una paella al rey emérito. Don Juan Carlos y Doña Elena, con buenos amigos y el arroz en su punto, escribió. Fue un gesto inocente. Lo puse con toda normalidad, presumiendo de ser español, aseguró después, dejando claro que su amigo también se mostró muy molesto porque se publicara la fotografía sin su permiso. Desde la foto que publiqué solo hablamos por WhatsApp y muy seco. A veces le llamo, pero no me devuelve las llamadas. Me da mucha pena porque a Bertín lo quiero mucho, reveló muy emocionado. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!